Para ver los viajes sin rencor De acá, dándote a mi favor Puedes impararme aquí, no tiene que ser así Basta impararte aquí, no tiene que ser así Turbulencia, no quiero tu paciencia Y no es ahora menos cuando amanezca Turbulencia, no quiero tu paciencia Y no es ahora menos cuando amanezca Si me muevo en esa dirección Puedo derretirme con mi sol Puedes impararme aquí, no tiene que ser así Basta impararte aquí, no tiene que ser así Turbulencia, no quiero tu paciencia Y no es ahora menos cuando amanezca Turbulencia, no quiero tu paciencia Y no es ahora menos cuando amanezca Puedes impararte aquí, no tiene que ser así Puedes impararte aquí, no tiene que ser así La música Tendeamos Música 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 Música